Bien, nuevos antecedentes se suman al caso de pensiones irregulares de Gendarmería. El Consejo de Defensa del Estado ingresó una querella criminal contra las personas que resultan responsables por el delito de fraude al fisco. Tomamos contacto nuevamente con Ivana Vargués para que nos cuente los detalles. Ivana, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Así es, Iván. Como tú decías, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en contra de todos los que resulten responsables por el caso de las millonarias pensiones de Gendarmería. En este documento lo que están haciendo es citar a 28 personas que estarían recibiendo pensiones superiores al tope legal. El tope legal son 60 UFs que equivalen a aproximadamente 1.770.000 pesos. Es importante mencionar que esto ha recibido fuertes declaraciones de parte de todos los sectores. Escuchemos lo que nos dijeron. Ahí no es solo un caso. Hay varios casos. Y son muchos que son más bien la jerarquía de lo que era Gendarmería. Y eso es un tema de una institución tan relevante que debe conocerse toda la información y a la brevedad posible. Bueno, y en el documento se especifica que se habrían realizado maniobras para subirle el suelo, o sea, para inflar las pensiones de estas personas. Como, por ejemplo, meses antes de que jubilaran, se realizaba un ascenso en el trabajo, lo que permitía que se inflara la pensión final. Escuchemos lo que nos contaron. Esperamos que claramente esta situación llegue a una buena resolución, que no perjudique a la gran mayoría de los trabajadores de Gendarmería, porque no todos tienen esta situación. Son un grupo, son los más altos mandos y son aquellos que finalmente llevaron adelante actos absolutamente reprochables para poder aumentar sus pensiones. Bueno, lamentablemente se les ha tratado de meter a todos en el mismo saco y hay muchos trabajadores de Gendarmería que no solo hoy día no tienen las condiciones para resguardar su seguridad laboral, sino que tampoco tienen garantizadas pensiones dignas en el momento de salir de la institución. Bueno, y en este documento se puso como ejemplo de actuación dolosa y fraudulenta a la exesposa del diputado Osvaldo Andrade, presidente de la Cámara de Diputados, la exfuncionaria Miriam Olate, quien estaría recibiendo una pensión actualmente de más de 5 millones de pesos. En la querella se explica que el 2012 se alertó sobre esta situación y se explicó que ella debía cotizar e imponer no en DIPRECA, sino que en AFP. Sin embargo, no se llevó nada a cabo. La querella fue interpuesta en el séptimo juzgado de garantía de Santiago y en él el CDE además está pidiendo un listado con las personas que se pensionaron los últimos 10 años de Gendarmería y que se detallara si estarían recibiendo pensiones superiores al límite legal, que son los 60 UFs. ¿Qué te comentaba, Iván? Perfecto, Ivana. Te queremos agradecer este despacho. Que estés bien. Buenas tardes.